Muy bien, vamos a continuar. Acá hay un término, distensibilidad. Repasemos qué es distensibilidad y elasticidad. Distensibilidad que es la propiedad de un cuerpo que tiene para estirarse, elongarse. Y elasticidad es todo lo contrario. Elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo para regresar a su posición normal luego de estirarse. O sea, son una fuerza que tiene la misma magnitud pero sentidos contrarios. Distensibilidad es esto, elasticidad es lo contrario. Y todo depende de las fibras elásticas. El pulmón está lleno de fibras elásticas, funciona como un elástico. Si vemos un elástico chiquito, corto, yo lo estiro, es bien distensible, ¿no es cierto? Y también tiene su elasticidad porque regresa a su momento original. Si yo tengo un elástico más grueso, tiene más fibras elásticas, yo intento estirarlo, es menos distensible. Y cuando lo suelto, regresa a su momento original más fácilmente. Es porque tiene más fibras elásticas. Entonces el pulmón va a hacer lo mismo dependiendo de sus fibras elásticas. Por ejemplo, un EPOC, ¿qué pasa en el EPOC? Es como que los alveolos están carcomidos, por decirlo así. Tenemos menos alveolos, menos paredes alveolares. Por lo tanto, tengo menos fibras elásticas. Entonces el EPOC, ¿qué es? Es menos elástico, más distensible porque tiene menos fibras elásticas. En cambio, el EPIC, ¿qué tiene? Mayor componente intersticial, que le da más elasticidad a este pulmón. Por lo tanto, el EPIC, ¿será más distensible? No, será menos distensible porque es más elástico. Entonces eso es distensibilidad y elasticidad. Y acá tenemos la distensibilidad. Acá nos plantean la distensibilidad pulmonar como una relación que hay del volumen en relación a cómo cambia la presión. Acá la presión pleural se está negativizándose. ¿Eso qué quiere decir? Estoy expandiendo mi caja torácica. Conforme mi presión se va negativizando, el volumen va cambiando, va ingresando volumen, ¿no es cierto? Entonces eso es distensibilidad. Cambio de volumen en relación a la presión. Y miren, tenemos dos curvas. Esta curva es la que se da en la inspiración y esta curva es la que se da a la expiración. Son distintas. Quiere decir que mi distensibilidad pulmonar varía en cada momento. En la inspiración es una y mi expiración es otra. Esas dos curvas o el hecho de que haya dos curvas, ¿cómo se llama? Histéresis. Eso es histéresis. El hecho que hay dos curvas en la inspiración y en la expiración. ¿Y por qué hay esa diferencia? Al inicio mi distensibilidad es baja. Cuando yo voy inspirando mi distensibilidad es baja. En cambio, cuando ya estoy en la mitad de la inspiración, mi distensibilidad mejora, aumenta y se hace más rápido. Estoy ahí y sube. Luego, en la expiración, primero soy bien distensible y después cambia rápidamente. ¿Por qué se da esas diferencias? Al inicio de la inspiración, ¿qué pasa? Mi alveolo está colapsado. Hay más fuerzas intermoleculares ahí que son difíciles de romper. Entonces yo voy inspirando y esas moléculas como que se están esforzando para que aumente el volumen, para que no aumente el volumen. Ahí están. Es difícil romper esas fuerzas intermoleculares. Además, en este momento de la inspiración, todavía no hay abundante líquido surfactante, sustancia surfactante en ese momento. Entonces es difícil romper el colapso. Entonces, conforme se va aumentando el volumen, ya las fuerzas intermoleculares se han roto y se ha llenado todo el alveolo de surfactante. Entonces una vez que ya está eso, se abre más rápido y es más distensible. Por eso se da ese cambio. Y para la expiración también, igual. Al inicio no hay fuerzas intermoleculares y hay bastante surfactante. Entonces yo bajo la presión, pero mi volumen cambia poquito. Voy bajando menos, menos y después se cae todo. ¿Ya? Así va a ser. Entonces poco a poco va cambiando así y cae el volumen del alveolo. Entonces eso es distensibilidad. Esta es la gráfica que se ve en la pared pulmonar. Hay otra también para la pared torácica. También la pared torácica tiene elasticidad y tiene distensibilidad. Ya, pero ese es ya otro cantar. Fijémonos solamente en la distensibilidad pulmonar. Ahora el efecto del surfactante es importante. Según la ley de Laplace, ¿qué tenemos acá? Acá hay una tensión ejercida ¿por quién? Por las moléculas de agua. Las moléculas de agua están agarrándose unas de otras y ejercen una presión, una tensión. ¿Ya? Esa tensión ¿qué genera? Una presión de colapso. ¿Ya? Esa tensión genera una presión de colapso. Por esa tensión se va a colapsar mi alveolo. Pero esa presión, además que es directamente proporcional a la tensión, es inversamente proporcional a radio. Entonces, mientras menos radio tenga el alveolo, más es la presión de colapso. Entonces, ¿los perjudicados quiénes son? Los alveolos chiquitos. Miren, esa presión es mayor en relación acá. Acá hay radio mayor, menos presión de colapso. Acá hay radio menor, mayor presión de colapso. Entonces, si es que fuera así en la naturaleza, ¿qué pasaría? Yo respiraría y sólo mis alveolos grandes se expandirían. El pequeñito, por la ley de Laplace, que tiene menos radio, va a tener mayor presión de colapso y no se va a estirar. Se queda colapsado. Entonces, no tendría una buena ventilación. La naturaleza ideó algo para igualar esto. Ideó esto. El líquido surfactante. ¿Qué hace? Disminuye la tensión superficial. Si disminuye la tensión superficial, disminuye la presión de colapso. Entonces, esta era la presión de colapso sin surfactante. Era alta. Pero le pongo surfactante, esta presión de colapso ya es menor. Entonces, ¿qué hace el surfactante? Igual a la capacidad de alveolos grandes y chiquitos para distenderse. Entonces, no hay mayor problema. ¿Quién produce ese surfactante? El neumocito tipo 2. Recuerden que el neumocito tipo 1 es el alveolo que existe para el intercambio gaseoso. El neumocito 2 produce el surfactante, que está producido o que está compuesto por todas estas sustancias. La más importante es esta. Esta es la sustancia surfactante. Gracias a esto se rompe la tensión superficial. Recuerden, ¿qué es la tensión superficial? Les vuelvo a recordar. Es una fuerza que genera una presión de colapso. O sea, la tensión es directamente proporcional a la presión de colapso. Y esa presión de colapso es inversamente proporcional a radio. O sea, a menor radio, mayor presión. Aparte de estos componentes, que son lípidos, esos son los que rompen la tensión, estos están en menor concentración, pero son importantes las proteínas. Proteínas A, B, C y D, que forman el 8% de todo esto. La A es muy importante porque la A que hace posible la recaptación del surfactante. O sea, el surfactante no siempre va a estar en el alveolo. Está recaptándose y secretándose, recaptándose y secretándose. ¿Quién hace recaptar? La proteína A. La proteína B y C, ¿qué hacen? Hacen posible que el surfactante se forme en una película, en forma homogénea. Y la proteína D todavía no se sabe qué hace, pero se sabe que existe. Al final, ¿qué hace entonces el surfactante? Aumenta la adaptabilidad pulmonar, lo que reduce el trabajo de expandir los pulmones. Es eso. O sea, ¿qué hace? Disminuye esto, la T. Y como consecuencia, disminuye la P, la presión de colapso. Donde P es presión de colapso, T es tensión superficial y R es radio en nuestra ley de Laplace. Nuestros volúmenes, todo el volumen que puede entrar en el pulmón. Recuerden que en una respiración normal, ¿cuántos mililitros ingresan? 500 mililitros. Ese es nuestro volumen tidal, una respiración basal. Pero si quiero, puedo inspirar y expirar más de lo normal. Hago un esfuerzo inspiratorio o un esfuerzo expiratorio y va a haber más. Esos son volúmenes de reserva. Si yo inspiro más, tengo el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto es? Tres litros aproximadamente. El inspiratorio. Y si quiero, también tengo un volumen de reserva expiratorio. O sea, botar más de esos 500, que llega a 1700 mililitros. 1500, 1700. Hay otro volumen más. Ese es el que nunca sale. Es el volumen residual. De 1300 a 1500. Les dije que ese pulmón nunca se va a colapsar completamente. Porque está adosado a la pared torácica. Entonces, como no se colapsa completamente, ahí queda un volumen residual. Si yo sumo volúmenes, ¿qué tengo? Capacidades. Tengo mi capacidad vital, que es la suma de estos tres. El tidal con el volumen de reserva inspiratorio y el expiratorio. Y mi capacidad pulmonar total es todo lo anterior más mi volumen residual. Recuerden que en espirometría solo puedo medir estos volúmenes. Este no. Porque nunca va a salir, pues. Se va a medir por otros mecanismos. Y aparte, también tengo una capacidad residual funcional. ¿Qué es? Mi volumen de reserva expiratorio con o sumado a mi volumen residual. El mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto, por esfuerzo voluntario, se denomina. Estos volúmenes son pasivos, pero también puedo tener unos volúmenes activos que se dan en un tiempo. Si yo relaciono un volumen en un tiempo, ¿qué voy a tener? Ventilación. ¿Ya? Si relaciono volumen con tiempo, eso es ventilación. Y eso me están pidiendo acá. Volumen en un minuto. Entonces, mi respuesta, ¿qué debe tener? Ventilación. El único que tiene ventilación es eso. Y justamente la ventilación voluntaria máxima es el mayor volumen de gas que puede entrar y salir de los pulmones en un minuto. O sea, es inspirar todo lo que puedo y expirar todo lo que puedo en un minuto. Bueno, es eso mi ventilación voluntaria máxima. Es todo lo que puede entrar y salir de mi pulmón. En un minuto, por eso es ventilación. Vamos a hablar un poquito de ventilación también acá. Acá está en rojo, por eso no sale bien. En la separata sí ha debido salir impresa. ¿Ahí qué hay? Bueno, esta es la ventilación pulmonar, que es cantidad total de aire nuevo que pasa a las vías respiratorias en cada minuto. Esa es mi ventilación. Y va a ser igual al volumen tidal. ¿Cuánto era el volumen tidal? 500 por mi frecuencia respiratoria. Pongámosle 12. Puede ser 10, 12. Entonces, ¿cuánto va a ser mi ventilación total pulmonar? 6 litros por minuto. Eso es lo que entra. ¿No es cierto? En un minuto. En una respiración normal. 500 por 12. Eso es lo que hay en un minuto. Claro que eso va a cambiar. Si yo tengo baja frecuencia respiratoria, pero todavía está dentro de lo normal, 1.5. Y en una ventilación máxima, cuando hago esfuerzo, va a subir hasta 200. Entonces, es un rango bastante amplio. Porque todo va a depender de mi frecuencia respiratoria y del esfuerzo inspiratorio y expiratorio que estoy haciendo. Pero digamos que esto es lo basal. Esa es mi vía respiratoria. Entonces, todo lo que entra acá, ¿cuánto es? 500, ¿no es cierto? Esa es mi respiración tidal. Eso es 500. Pero, acá solo se queda, o se queda 150. ¿Eso qué es? Es un volumen que no está sujeto a intercambio. Toda esta vía que es solo de conducción. Ahí no hay pared alveolar ni nada. Entonces, acá no hay intercambio gaseoso. Entonces, recordemos que todo ese aire que ingresa acá, no se intercambia. Y acá, lo que sí se va a intercambiar realmente, es lo que llega a los alveolos, a la superficie de intercambio. ¿Cuánto es? 350. Entonces, solamente esto vamos a intercambiar. Esto no. Al aire que se queda en la vía de conducción, ¿cómo le vamos a llamar? Espacio muerto anatómico. Así le llamamos, espacio muerto anatómico. Es todo el aire que ocupa el área de conducción y obviamente no está disponible para el intercambio. Se queda acá. Ahora, se supone que todos estos alveolos están bien perfundidos y bien ventilados y ahí todos se van a intercambiar. ¿No es cierto? Todo el aire se va a intercambiar. Pero cuando por A o B no hay intercambio, a este espacio muerto se le va a agregar un espacio muerto de acá también. ¿No es cierto? De repente, acá el vaso se ha colapsado, entonces no va a haber intercambio. Entonces, ahí también va a haber un espacio muerto. Cuando yo sumo el espacio muerto anatómico más el espacio muerto que está formado por estos alveolos no perfundidos, ¿qué tengo? Otro espacio muerto. Es el espacio muerto fisiológico o total. O sea, es el de este, el anatómico, más el que no ha podido intercambiarse acá. Por eso es espacio muerto fisiológico o total. Incluye este y este. En cuestiones, en situaciones fisiológicas normales, este debería ser casi cero, ¿no es cierto? Porque todo va a intercambiarse. Por lo tanto, en personas sanas, el espacio muerto anatómico va a ser igual o muy similar al espacio muerto fisiológico, porque este va a ser cero, pues. ¿Ya? Ahora, tenemos mi ventilación alveolar. Lo que hemos visto era la ventilación total. Pero esa ventilación total, no todas se va a intercambiar. Solo se va a intercambiar esta. Es la ventilación alveolar. ¿Cuánto va a ser mi ventilación alveolar? 350 por 12 o por 10. O sea, más o menos 3.500 en relación a esto. Solo se intercambia lo de acá. Entonces, esa es mi ventilación alveolar. Para hallar la ventilación alveolar, tengo una fórmula. Es esa. Es igual a la ventilación del CO2, o sea, yo puedo usar el CO2, por una constante, que va a ser esto, sobre la presión alveolar de CO2. Lo que hay que aprender acá es que la ventilación alveolar es inversamente proporcional a la presión alveolar de CO2. Quiere decir que si yo aumento mi ventilación, o sea, respiro más veces por minuto, ¿qué va a pasar con mi CO2? Va a disminuir. Si yo aumento el doble esto, ¿este cuánto disminuye? En la mitad. Ya, porque son inversamente proporcionales. Ahora puedo despejar y demás, y también puedo obtener la presión alveolar de CO2. Ahora, ¿qué tal si ustedes les piden en el examen hallar la ventilación alveolar? Y no me dan la ventilación de CO2, solo me dan la ventilación de oxígeno. No, no me dan la presión alveolar de CO2, sino me dan la presión arterial de CO2. ¿Qué hago? No me hago problemas, porque la presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2. Ya, entonces, si yo quiero ver mi ventilación, ¿qué hago? Tomo un haga. Veo la presión arterial de CO2, que va a ser la misma que la presión alveolar de CO2. Un nadador que respira a través de un snorkel, tiene una frecuencia respiratoria de 10. Volumen de ventilación pulmonar, 550, o sea, por minuto entra 500, no, por minuto no, por respiración entra 550, eso es su respiración tidal. El espacio muerto anatómico, ¿cuánto es? 250 en este paciente. ¿Cuál es su frecuencia de ventilación alveolar? Ya, pues, entonces, si yo tengo mi respiración tidal, esto es espacio muerto, ¿cuánto va a entrar a los alveolos? La resta. ¿Cuánto? 300, ¿no? 550 menos 250, 300. Eso es lo que entra en una respiración. ¿Cuánto entrará en un minuto? Lo multiplico por mi frecuencia respiratoria. ¿Cuánto va a ser? 3000. Y esa es la respuesta. Muy bien, entonces ya entraron los gases. El aire inspirado ya va a cambiar, habíamos visto nuestro momento inicial. El aire inspirado, ¿cuánto de oxígeno tiene? Alrededor de 150 milímetros de mercurio, el aire inspirado. Y la presión de CO2 en el aire inspirado, ¿cuánto es? Cero, aproximadamente. Por las venas, perdón, esta es la arteria, por la sangre venosa de esta arteria va a venir también concentraciones de oxígeno. Acá, ¿cuánto va a venir de oxígeno? 40 y de CO2, 45. Y acá se va a dar el intercambio. De lo que vino acá y lo que vino acá. Y al final va a llegar a un equilibrio. Y al final, ¿qué vamos a tener? El gas alveolar. Que va a ser igual al del capilar del otro lado. Al final del capilar. ¿Qué tenemos entonces? Presión de oxígeno, 100 o 102. Presión de CO2, 40. Y la presión arterial, ¿cuánto será? Presión arterial de oxígeno igual, 100, 102. Y presión arterial de CO2, 40. Por eso les digo, y les he dicho, la presión alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2. Es la misma, porque han llegado a un equilibrio. Igual esto. ¿Y cómo sale el gas? Se va a mezclar también con lo que quedó arriba, pues. Que no ha sido intercambiado. Por eso baja o aumenta esta presión también. No ha sido intercambiado y el CO2 va a bajar. La presión parcial de CO2 en el aire alveolar es 40. ¿Ya? Por esta pregunta que puede repetirse, hay que aprenderse de memoria, mis presiones. Entonces ya llegó el gas. ¿No? Llegó el gas ahí al alveolo y ¿qué va a pasar? Va a intercambiarse. Tiene que pasar a la sangre. Por leyes físicas, un gas va a pasar del aire al agua según esta fórmula. Y esta es la ley o la fórmula de Fick. La velocidad de difusión va a depender de todo esto. De la área, de la solubilidad del gas, de la distancia, del peso molecular y de la diferencia de presiones. ¿Ya? Y esa es la ley de Fick. Depende de todo esto. Incluso un poco de la temperatura del líquido y demás. Porque dependiendo de eso va a depender también la difusión. Pero simplifiquémoslo un poquito. Al final la difusión, fisiológicamente, va a depender de estas cosas. Grosor de la membrana, el área de la superficie, el coeficiente de difusión que va a depender de la solubilidad de cada gas. Y la diferencia de presiones parciales. Ahí tenemos nuestro alveolo, nuestro saco alveolar, nuestro alveolo. ¿Qué es esto? Mi pared alveolar, mi intersticio y este que es el endotelio vascular. Por todo esto va a pasar el aire, el oxígeno en este caso. Todo esto es la membrana que va a pasar. Si yo tengo muy grande o es muy gruesa mi membrana, ¿qué va a pasar con la difusión? Va a disminuir. Entonces la difusión es inversamente proporcional al grosor. A mayor grosor, menos difusión. El área va a ser directamente proporcional. A mayor área de superficie, mayor difusión. ¿Quién tiene menos área? EPOC, por ejemplo. EPOC tiene menos alveolos. Si tiene menos alveolos, tiene menos área de intercambio. Entonces ahí la difusión va a estar disminuida por esa situación. EPID, ¿qué va a aumentar? El grosor. Si aumenta el grosor, tampoco la difusión va a estar bien. Luego tenemos el coeficiente de difusión, que va a depender de la solubilidad de cada gas. Eso va a ser ya característica intrínseca de cada gas. Oxígeno, CO2 tendrá diferente difusión. ¿Quién se difunde más? El CO2 en relación al oxígeno. Y todo va a depender también de la diferencia de presiones. Si el oxígeno acá está en una presión, ¿cuánto llegaba? Con 150, ¿no? ¿Y cuánto había acá? 40, 45 en la sangre venosa. Entonces hay una diferencia, más o menos de 55 a 60. Si esa diferencia es más, va a favorecer a la difusión. Y si es menor, obviamente dificulta. Entonces la diferencia de presiones es directamente proporcional también a la difusión. Entonces tengo esas cuatro variables para la difusión. Ahora, ¿qué tal si mi presión llega? Pues estoy acá lleno de gas monóxido de carbono o cualquier otro gas. No tengo oxígeno. ¿Mi presión de oxígeno cuánto será? De repente 15, 10. Entonces acá va a llegar menos presión. Entonces no va a haber gradiente y el oxígeno no se va a difundir. Porque más presión va a venir de acá. ¿Cuánto había acá? 45. Y acá si viene a 20, no va a haber intercambio gaseoso simplemente. Esos son los coeficientes de solubilidad y dependiendo de ese coeficiente de solubilidad va a difundirse el gas. Recordemos que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por eso se va a difundir más rápido. Y esa es la relación ventilación-perfusión. Porque ya el oxígeno llegó acá al albiolo, pero también hay una relación con los vasos. La relación ventilación-perfusión va a ser la relación de todo el aire que llega un minuto acá con toda la sangre que llega un minuto también al capilar. Esa es la perfusión. Lo normal, ¿cuál es la relación? Más o menos aproximadamente a uno. Algunos libros lo plantean como 0.8 directamente. Pero ese es el promedio. Normalmente es casi uno. Quiere decir que llega tanto gas como sangre. Y gracias a esa relación hay buen intercambio. Pero hay dos patologías o dos extremos en esta relación. ¿Qué tal si yo no tengo ventilación porque se me ha obstruido mi albiolo? Asma, algo, una obstrucción por algún elemento extraño ahí. ¿Cuánto es mi presión? No llega pues. No hay ventilación. Entonces si lo pongo a mi fórmula ventilación-perfusión, ¿acá cuánto va a ser? Cero. Cero entre algún valor de la sangre que sí llega, ¿cuánto va a ser? Cero. Esto es igual a qué? Al shant. Quiere decir que la sangre que llega a ese albolo se va igual como llegó. Shant. No se ha intercambiado. Eso es shant. Y lo otro es que el vaso esté obstruido. Por lo tanto no llega sangre. Pero sí hay aire. Entonces si lo pongo acá en mi fórmula, ventilación tiene un valor y mi perfusión no tiene valor. Cero. ¿Cuál es el resultado? Infinito. Acá ¿qué va a ver? El aire como ingresa se va igualito por el pulmón. ¿Eso qué era? Espacio muerto. Esto es espacio muerto. Ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Que tapa acá el vaso y el aire se va como ingresa. La relación ventilación-perfusión con un valor de 1.2, ¿qué significa? Fácilmente la relación entre numerador y denominador. Si es un valor mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Entonces quiere decir que la ventilación es mayor que la perfusión. Si es 1, quiere decir que son iguales. Ventilación con perfusión son iguales. Y si es menor de 1, quiere decir que es mayor la perfusión. Entonces ahí la 1. Mayor ventilación que perfusión. Ahora también hay lugares que se perfunden bien, hay lugares que se ventilan bien. Y esto lo determinó West y determinó tres zonas, según las presiones que se dan. Zona 1, zona 2 y zona 3. Recordar que la zona 1 solo se da en patología. No se da en pulmones normales. Y la zona 2 y 3, sí se dan en nuestros pulmones. ¿Qué pasa en la zona 1? En la zona 1, la presión alveolar es mayor que la precapilar y esta a su vez es mayor que la poscapilar. ¿Eso qué hace? Que este alveolo con mayor presión colapse al vaso. Y si el vaso está colapsado, no le llega sangre. Por lo tanto, ¿habrá buen intercambio gaseoso acá? No habrá intercambio gaseoso. Felizmente esta zona solo se da en enfermedad, como les digo. Esta zona ya es fisiológica. La presión precapilar es mayor a la alveolar y esta a su vez la alveolar es mayor que la poscapilar. Entonces acá ya el vaso no está colapsado. Hay intercambio gaseoso. No es óptimo, pero sí hay intercambio gaseoso. Esto es lo ideal en la zona 3. La presión precapilar es mayor a la poscapilar y la poscapilar es mayor a la alveolar. O sea, que el vaso está bien distendido, hay buen intercambio y es lo óptimo. Ahora, también hay variantes entre la ventilación y perfusión en relación a la gravedad. La gravedad de la Tierra hace que haya una gradiente de ventilaciones y de perfusiones. La gravedad, ¿qué va a hacer? Jalar, ¿no es cierto? Entonces va a hacer que la perfusión sea mejor acá en bases. La ventilación también va a ser mejor en bases. Y ahí tenemos varias otras cosas más. Pero básicamente lo que tenemos es ventilación es mayor en bases. Perfusión es mayor en bases. El cambio que sí existe es este. La relación ventilación-perfusión, ¿dónde es mayor? En ápice. O sea, si yo relaciono ventilación con perfusión, es mayor en ápice en relación a la base. Y esto me explica que el vacilo de Koch le gustan más estas zonas. Por esa relación. No que exista mayor ventilación, sino que hay mayor relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Porque en sí la ventilación es mayor acá. Igual. Y hay otras cosas, ¿no? En el vértice, en el ápice, la presión intrapleural es más negativa. La presión transparital también es mayor. La alveolar es menor. Acá también hay alveolos más grandes. Hay menor flujo sanguíneo. Y así. Todo por la gravedad. Ahora, si yo me echo, esto es en un pulmón con una persona de pie. Si yo me echo, también va a ser lo mismo. Acá, en la parte dorsal, va a estar igualito que acá. Y en la parte ventral será todo esto. ¿Ya? Todo por efecto de la gravedad. Y esa es la variación de la presión de oxígeno, saturación de oxígeno y el pH conforme estamos llegando a los tejidos. En el momento del intercambio gaseoso, ¿cómo está nuestra saturación? Nuestro pH. pH de sangre arterial. ¿Cuál es? 7.45. Entonces, ya se mezcló. ¿Cuál es nuestro pH? 7.35. En la sangre venosa ya tiende a la acidez. Entonces, 7.35. ¿Cuál es la saturación de la sangre venosa? 75 por ciento. Ya es menor. Este es el punto de quiebre para saber si nuestra sangre que sacamos en el haga es arterial o venosa. Si es por encima de 75, puede ser arterial. Si es por debajo de 75, de todas maneras ya es venosa. ¿Cuál es el pH normal en sangre venosa? 7.35. La saturación de oxígeno media en la arteria pulmonar aproximadamente es de la arteria pulmonar, ¿qué sangre tiene? Venosa o arterial. A esta arteria tiene sangre venosa. ¿Cuál es su saturación? ¿Cuál es la saturación en sangre venosa? 75 por ciento. Ya te pregunta con truco, hay que tener cuidado eso. Muy bien, ahora vamos a ir al transporte. Ya se dio la difusión, ahora los gases tienen que viajar en la sangre. Van a viajar transportados. Si dependiera solo de la presión de oxígeno, tendríamos que, gracias a la presión de un gas, ese gas se puede diluir en un medio líquido, ¿no es cierto? Pero si dependiéramos solo de la presión, necesitaríamos una gran presión de oxígeno para que se diluya todo el oxígeno en sangre. Ya, presiones mayores a la atmosférica, imagínense cuánto debería ser, entonces eso no es compatible con la vida. Entonces, la sangre ha ideado una sustancia que aumente el transporte de oxígeno, ya no disuelto, sino con una molécula transportadora. Y cuál es esa, la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina va a intensificar ese transporte. Y ahí está la curva de disociación de hemoglobina. Conforme aumenta la presión arterial de oxígeno, la hemoglobina se va a ir saturando más de oxígeno. Así llegamos a una presión de 100 y tenemos más o menos 100% de saturación. Quiere decir que los cuatro espacios de la hemoglobina para oxígeno están llenos. Recuerden que la hemoglobina tiene cuatro espacios para oxígeno. Cuando tengo presión de oxígeno en 100, los cuatro espacios están llenos. Se ha saturado al 100%. En cambio, si solo están tres llenos, ¿cuál será la saturación? 75%. La mayoría de sangre va por hemoglobina. ¿Cuánto? El 97%. ¿Ya? La mayoría. Recordemos un término acá también, el P50. ¿Qué es el P50? Es la presión de oxígeno con que la hemoglobina se ha saturado al 50%. Ese es P50. Ya que nos va a servir para después. ¿Cuánto es? 26, 28. Está a este nivel. ¿Ya? La presión de oxígeno que se necesita para que mi hemoglobina se sature al 50%. Ahora, esta es mi curva de disociación que va a tener cambios. Se puede ir a un lado, a la derecha, se puede ir a la izquierda. Todo dependiendo de las condiciones de la sangre. ¿Por qué se necesitan esos cambios de la hemoglobina? Porque en un lugar la hemoglobina tiene que aceptar oxígeno. ¿Eso dónde va a ser? En los pulmones. Y en otro lugar tiene que cederlo. Y eso es en los tejidos. O sea, la unión, la afinidad de oxígeno por la hemoglobina tiene que cambiar. Porque si no tuviera eso, ¿qué pasaría? La hemoglobina se une al oxígeno y se va dando vueltas. No lo va a ceder ni lo va a captar. Entonces, la hemoglobina tiene esa particularidad. Este es un desplazamiento a la derecha. ¿No? Desplazamiento a la derecha. ¿Qué quiere decir si se desplaza a la derecha? La hemoglobina pierde afinidad por oxígeno. O sea, lo entrega. Y acá es un desplazamiento a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno. O sea, lo va a aceptar. Esto se da ¿dónde? En los pulmones. Y esto se da en los tejidos. ¿Qué situaciones hacen que haya cambio de esa afinidad? Estas situaciones. El pH de la sangre, la presión de CO2 y las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato. Esto en fisiología. La temperatura también, pero eso ya sería patología. Entonces, si yo tengo un pH menor, o sea, acidosis. Si tengo mayor CO2, o sea, hipercarnia. Y tengo aumento de 2,3-difosfoglicerato. Mi curva de disociación se va a ir a la derecha. O sea, ahí vamos a perder afinidad de hemoglobina por oxígeno. Y esto justo se da en los tejidos. Porque en los tejidos hay mayor metabolismo. Se produce más CO2. Si hay más CO2, hipercarnia, más acidosis. Y también producto del metabolismo es este, el 2,3-difosfoglicerato. En cambio, en pulmones no hay mucho CO2. El pH es más básico. Y no hay 2,3-difosfoglicerato. Entonces, la curva en los pulmones se va al otro lado. El efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr nos dice que a un pH menor, o sea, más ácido, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menor afinidad. Es lo que vemos acá. pH ácido, la hemoglobina se va al lado derecho. Pierde afinidad. Por lo tanto, lo va a entregar. En cambio, el pH alcalino va a ganar afinidad. Entonces, el efecto Bohr es un efecto por el cual la hemoglobina puede cambiar su curva de disociación a la derecha o a la izquierda para que en estado ácido pierda afinidad y así lo entregue. Y eso se da en los tejidos. El P50 es importante para eso también. Si mi P50 aumenta, ¿qué quiere decir? Que mi curva se ha ido a la derecha. Y si mi P50 disminuye, quiere decir que mi curva se ha ido a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa si mi P50 aumenta? Pierdo afinidad de hemoglobina por oxígeno. ¿Qué tal si mi P50 ha disminuido? Quiere decir que mi afinidad por oxígeno ha aumentado. Entonces, nos pueden preguntar en relación a cualquiera de estas variables. Esto es sólo para comprobar o comparar otra sustancia que también puede llevar oxígeno. ¿Cuál es? La mioglobina. Pero la afinidad de la mioglobina por oxígeno es mucho mayor. Esa se la retiene casi todo. ¿Dónde está la mioglobina? En músculos. Entonces, la hemoglobina lleva el oxígeno, lo entrega en tejidos. Pero en el músculo va a agarrar rápidamente la mioglobina. Se lo agarra para que el músculo use el oxígeno. Tiene mayor afinidad. Y miren, el P50 también ahí está. Ese es el P50 de la hemoglobina, alrededor de 26. ¿Cuál es el P50 de la mioglobina? 2.8. O sea, tiene menor P50. Y les dije que menor P50, ¿qué decía? ¿Qué quiere decir? Que hay mayor afinidad por el oxígeno. Ese es el oxígeno que viaja disuelto en sangre. ¿De qué va a depender? De la presión de oxígeno. Por cada milímetro de mercurio de oxígeno, se va a diluir en 100 mililitros de sangre, 0.003 mililitros de oxígeno. Solo eso. ¿Cuántos milímetros de mercurio tengo en la sangre? ¿Cuántos milímetros de mercurio de oxígeno? 100, ¿no es cierto? Si por cada milímetro de mercurio disuelvo esto, ¿en 100 cuánto será? Lo multiplico por 100. Entonces, en 100 milímetros de mercurio, que es lo normal, voy a llevar ¿cuánto? 0.3 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros. ¿Esto cuánto representa? El 3% de todo el oxígeno que puedo llevar en sangre. El resto, el 97%, se va con hemoglobina. Y el 3% se va disuelto. La curva de disociación de oxymoglobina se desvía a la derecha. ¿Cuándo? Derecha. ¿Qué es? Pierdo afinidad. ¿No es cierto? ¿Quién hacía pérdida de la afinidad? pH ácido, aumento de 2,3-difofoglicerato y aumento de CO2. ¿Cuáles están ahí? Aumento de la concentración del 2,3-difofoglicerato. Todo el resto hacen que se vaya al otro lado, al lado izquierdo. Pero esto hace que vaya al lado derecho. CO2. Vamos a explicarlo rápidamente esto acá. El CO2 va a viajar con tres formas, ya no es como el oxígeno. Tres formas viaja el CO2. La gran mayoría viaja como bicarbonato. ¿Ya? El restante como, con hemoglobina. Y el otro disuelto. ¿Ya? La más importante es el bicarbonato. El CO2 se produce en las células. ¿A dónde pasa? Va a ir al glóbulo rojo ese CO2. En el glóbulo rojo hay una enzima, la hidrasa carbónica. Esa hidrasa carbónica hace que el CO2 con agua se transforme en ácido carbónico y ese ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. El hidrogenión, ¿dónde se va a ir? Va a ser captado por la hemoglobina. Porque la hemoglobina es un tampón o buffer. Lo va a agarrar un ratito. Y así no va a cambiar el pH. Y el bicarbonato va a salir. Va a salir al plasma. ¿Ya? Y así va a viajar ese bicarbonato hasta el pulmón. En el pulmón, otra vez, el bicarbonato ingresa. Se asocia al hidrogenión, hace ácido carbónico y esto se disocia en CO2 y agua. El CO2 se irá por el pulmón. ¿Ya? Esa es la forma más abundante de cómo viaja ese CO2. Al final ese CO2 se va como bicarbonato del plasma. Otra es, la otra forma es que se va como hemoglobina. ¿Ya? En la hemoglobina se sube el oxígeno. Y en otro asiento de la hemoglobina se va el CO2. O sea, ambos no compiten. ¿Ya? Y también tienen una curva de disociación. Se puede ir a la derecha. Si la derecha, ¿qué hace? Pierde afinidad. O puede ir a la izquierda, gana afinidad. Pero, ¿de quién va a depender la afinidad de la hemoglobina por CO2? Habíamos dicho cuál era el principal determinante para la afinidad de oxígeno por hemoglobina. ¿Cuál era el pH? ¿No? La acidosis. Y eso determinaba el efecto Bohr. ¿Cuál es el determinante para la unión de hemoglobina con CO2? La presión de oxígeno. ¿Ya? A mayor presión de oxígeno, la curva se va a la derecha. O sea, pierde afinidad CO2 por hemoglobina. ¿Eso dónde se da? En los pulmones. ¿Ya? En los pulmones hay más presión de oxígeno. Entonces, ahí la hemoglobina cede CO2 porque tiene que irse. En cambio, en los tejidos hay menos presión de oxígeno. ¿Ahí qué va a pasar? La hemoglobina gana afinidad por el CO2. Entonces, ahí lo va a agarrar. Y luego va a estar el pulmón donde lo va a entregar. Y entonces, ¿de quién depende la afinidad de hemoglobina por CO2? De la presión de oxígeno. ¿Y eso qué describe? El efecto Aldane. Recordemos, efecto Bohr es para oxígeno. ¿De quién depende? De la acidosis. ¿Ya? Efecto Aldane es para CO2. ¿De quién depende? De la presión de oxígeno. El dióxido de carbono se transporta por la sangre en su mayor parte. ¿Cómo? ¿Cuál es la mayor forma? Bicarbonato. Ahí hay dos cosas. Bicarbonato eritrocitario o plasmático. Plasmático, porque era el bicarbonato que se salía del glóbulo rojo e iba por el plasma y en el pulmón regresaba el glóbulo rojo para hacer la reacción inversa. Vamos a ir a la regulación de la respiración de frente en este cuadro. Nosotros tenemos sensores que van a monitorizar las condiciones del cuerpo. ¿Dónde están esos sensores? Son mis quimio-receptores centrales y mis quimio-receptores periféricos. Esos que dosan CO2, oxígeno, pH. Y van a mandar su información ¿a dónde? A los centros respiratorios. ¿Qué están dónde? En el tronco cerebral. Protuberancia y vulvo. Y esos centros ¿qué van a hacer? Van a mandar neuronas eferentes que van a ir hacia la musculatura torácica. Para aumentar o disminuir la respiración según cómo estén las condiciones medidas acá. Así se va a controlar la respiración. Claro que la corteza también tiene un efecto transitorio. Yo puedo aguantar la respiración si quiero un tiempo o puedo también aumentar mi frecuencia respiratoria si quiero. Pero sólo eso es un efecto momentáneo porque al final el tronco cerebral le va a decir a la corteza que ya no se haga cargo porque el CO2 se está aumentando porque he retenido la respiración, por ejemplo. Entonces este es el principal mecanismo. Los centros son los protuberanciales primero. Los de protuberancia. ¿Hay qué centros están? El centro amnístico y el neumotáxico. El amnístico está abajo, el neumotáxico arriba, en la protuberancia. El neumotáxico ¿qué hace? Inicia la inspiración. Eso hace el amnístico, perdón. Eso hace el amnístico. Y el neumotáxico inhibe al amnístico. ¿Para qué? Para iniciar la expiración. Y entonces el amnístico ¿qué hace? Esto y el neumotáxico inhibe eso. Entonces iniciamos con la expiración. Entonces es el juego entre los dos para que inspiremos y expiremos. La información de esos dos centros van a los centros vulvares. Y esos centros vulvares pueden ser inspiratorios o expiratorios. Esos centros están en intercomunicación con mis quimio-receptores. Y aparte hay otro centro en el bulbo. Es el centro pre-Bossinger. ¿Qué hace ese centro pre-Bossinger? Es el marcapaso de la respiración. Nos está indicando a qué frecuencia debemos respirar. Está ahí también en el tronco cerebral. La información va a llegar a estos centros a partir de estos lugares. Los quimio-receptores centrales y los periféricos. ¿Cuál es el más importante de estos sensores? El quimio-receptor central. Ese que va a dosar el cambio de CO2. Si el CO2 se incrementa en sangre, ese CO2 va a ir al líquido cefalorraquidio. En el líquido cefalorraquidio, ¿qué hay? Otra vez, anidrasa carbónica. CO2 más agua, ácido carbónico, bicarbonato más hidrogeniones. El hidrogenión aumentado en líquido cefalorraquidio, ¿qué va a ser? Estimula al quimio-receptor central. Siendo el mejor regulador de la frecuencia respiratoria. ¿Y ese de quién depende? De CO2. Entonces, la frecuencia respiratoria está básicamente regulada por CO2. Cualquier aumento de CO2 estimula la respiración. ¿Ya? Eso es lo más importante. Este es el más importante. Después están los quimio-receptores periféricos. Ahí tenemos receptores que están en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. Esos quimio-receptores, ¿qué miden? Concentración de oxígeno, de CO2 y también de pH. O sea, de hidrogeniones. Pero no son tan importantes porque, por ejemplo, el receptor de la presión de oxígeno recién se estimula cuando la presión de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio. O sea, tenemos que estar en insuficiencia respiratoria para que ese se active. En cambio, este se activaba con cualquier cambio de CO2. Por eso, este es el más importante. ¿Ya? Más que estos. Hay otros receptores. Tenemos receptores en la pared torácica. ¿Ya? Que cuando se distiende mucho la pared torácica inmediatamente envían un estímulo al cerebro, al centro respiratorio para inhibir la respiración. Entonces, se estimula la expiración. Eso media el reflejo de Herring-Rewer. O sea, cuando yo respiro, se activan mis receptores, mis mecanos receptores que están en la pared torácica y eso estimula inmediatamente al tronco cerebral para inhibir mi respiración. O sea, no voy a respirar mucho porque se está distindiendo. Ese reflejo no importa mucho en el adulto. Es importantísimo en los neonatos. Ahí el reflejo es bastante fuerte. ¿Y cuándo se desencadena más o menos el reflejo de Herring-Rewer? Cuando hemos respirado 1500 mililitros. O sea, cuando ingresa 1500 mililitros, el volumen es tal que eso va a estimular la expiración. También hay otros reflejos. Este, por ejemplo. ¿Este qué es? Son receptores que están en articulaciones y músculos. ¿Ya? Cuando yo hago ejercicio, inmediatamente estimulan el centro de la respiración. Por el movimiento nada más. ¿Por qué? En el ejercicio, ¿qué se produce? CO2. Si hay más CO2, al final tengo más hidrogeniones y tengo menos oxígeno. Eso en el ejercicio. Pero estos que han hecho. Antes de que se produzca eso, ya están aumentando mi frecuencia respiratoria. Para que el exceso de CO2 que produzca por el ejercicio se vaya antes. Y no haya cambios en mi respiración. En mi concentración de la sangre. Entonces, esos son mediados por mecano-receptores. ¿Cuál es el volumen en mililitros de aire corriente mínimo necesario para producir el reflejo de Herring-Rewer? Aproximadamente es 1500. A partir de 1500. A partir de 1500 se va a estimular ese reflejo. Ahora, en ejercicio, como les dije, hay varios cambios. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2 y aumenta la ventilación. Ahora, el consumo de oxígeno basalmente por el pulmón mismo en una respiración basal es bien pobre. Es 5% de toda la energía del cuerpo. O sea, la tasa metabólica basal no es mucha en una respiración normal. Pero cuando estoy en ejercicio, eso puede aumentar hasta 50 veces. O sea, mi pulmón va a necesitar más energía. O sea, en una respiración de ejercicio voy a necesitar más energía y mi tasa metabólica basal tiene que aumentar para mejorar eso. Entonces, ¿qué pasa en la sangre arterial? No hay mucho cambio. Ya les dije, el sistema respiratorio se ha anticipado a eso. Antes de que haya cambios, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que la presión de oxígeno se mantenga alta. Para que la presión de CO2 no cambie. Porque si no aumentaría la frecuencia respiratoria, ¿cómo estaría el CO2? Elevado. Entonces, el sistema ya se anticipó a eso. Y el pH generalmente no cambia, aunque puede disminuir un poco. La presión venosa central va a aumentar la ventilación de CO2 a ese nivel. El corazón también va a tener cambios, aumenta su gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Hay cambios en la relación ventilación-perfusión y disminuye el espacio muerto. O sea, a mayor necesidad el espacio muerto es menor también. O sea, todos los alveolos van a intercambiarse. ¿Y qué pasa con la curva de oxymoglobina? ¿Se va a dónde en el ejercicio? A la derecha. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina va a perder afinidad por oxígeno. O sea, lo va a ceder. Como se necesita más, lo cede a los tejidos. O sea, ¿qué pasa con el P50? También aumenta. Disminuye afinidad por el oxígeno. Durante la respiración tranquila y en reposo solo se requiere 3 a 5% de toda la energía, como les dije. Pero esa energía necesaria en el ejercicio intenso puede aumentar hasta cuánto en el ejercicio intenso. ¿Cuánto era? 50 veces. Ya, hasta 50 veces. Si en estado basal, ¿cuánto de mi energía uso para la respiración? 5%. Pero si hago ejercicio, eso se puede elevar hasta 50 veces. Y en la altura también hay cambios. ¿Qué pasa en la altura? Hay menos presión atmosférica. Y si hay menos presión atmosférica, ¿qué pasa con la presión de oxígeno? También es menor. Y por lo tanto, si hay menos presión de oxígeno, la presión de oxígeno al violar también es menor. Y hay cambios que me permiten adecuarme a eso, adaptarme, aumenta mi ventilación. En la sangre arterial disminuye la presión de oxígeno, aumenta el pH por alcalosis respiratoria. O sea, ahí sí vamos a encontrar cambios en la sangre. ¿Cómo está el flujo sanguíneo pulmonar? Aumenta la resistencia pulmonar, por eso que los pacientes de altura que tienen hipertensión pulmonar. Aumenta la presión de la arteria pulmonar y hay hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué pasa con la curva de la oxymoglobina en altura? Hay aumento de 2, 3 y fofoglicerato. Por lo tanto, ¿qué pasa? La hemoglobina pierde afinidad. La hemoglobina va a entregar oxígeno a los tejidos. La curva se va a la derecha. El P50 también va a estar aumentado, disminuyendo la afinidad. Eso se da en altura. Rápidamente, hipoxia. Una situación patológica. Es la deficiencia de oxígeno en los tejidos. Hipoxemia es casi lo mismo, pero es deficiencia de oxígeno en la sangre. Eso es hipoxemia. Hipoxia es si hay en los tejidos. Casi lo mismo, como les digo, porque uno depende del otro. Hay cuatro tipos. La hipoxia hipóxica, que es porque la presión de oxígeno está disminuida simplemente. La altura, por ejemplo. Si voy a altura, hay menor presión de oxígeno. Tengo hipoxia hipóxica. Hipoxia anémica. La presión de oxígeno está normal, pero no tengo con qué transportarla. La anemia. Hipoxia isquémica por estancamiento. Está todo normal, pero el problema es que no hay buen flujo de sangre. Eso se da en qué sitios. Por ejemplo, en qué patologías. Infartos, shock y demás. Por estancamiento. Y la hipoxia histotóxica o citotóxica. Aquí, ¿qué se daña? La respiración celular. O sea, yo no puedo usar ese oxígeno que está llegando. No puede ingresar a la mitocondria o no hay las enzimas de la mitocondria para metabolizar ese oxígeno. Entonces, no me sirve de nada.